Hola, buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a una revisión de derecho filiatorio para la preparación, digamos, de las primeras evaluaciones que puedan tener en el ramo. Vamos a revisar, como siempre, luego de haber revisado la mayor extensión de contenido, a revisar un fallo, a revisar jurisprudencia que puede aparecer en cierta medida. Este fallo es eh un fallo de la corte de apelaciones de la ciudad de la Serena que revoca un fallo de primera instancia ya de un tribunal civil por una acción de cambio de nombre y apellido. Ya vamos a revisar eh el artículo primero la hipótesis en general es que eh mediante la ley diecisiete mil tres cuatro cuatro permite efectivamente el cambio de nombre esta ley que están viendo acá nos dicen su artículo primero eh bueno que toda persona tiene derecho al eh usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respectiva inscripción de nacional. Ahora, sin prejuicio de los casos en que las leyes autorizan la rectificación de inscripciones del registro civil o uso de nombre y apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimación legitimación adoptiva o adopción cualquiera persona puede solicitar por una sola vez que se autorice para cambiar su nombre o apellidos o ambos a la vez en los siguientes casos, ¿No? Estos los supuestos de hecho por los cuales la norma seguía para cambiar el nombre de una persona. Lo primero es que cuando unos u otros sean ridículos, visibles, o la menos caen moral o materialmente, ¿No? En la primera causal aparece en la letra A. Luego la letra B, que es el caso que vamos a analizar, cuando el solicitante haya sido conocido durante más de cinco años por motivos plausibles con nombres, apellidos, o ambos diferentes de los propios. En la siguiente causal. Y la tercera en los casos de afiliación no matrimonial o en que no se encuentre determinada la afiliación para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con un solo o para cambiar uno de los que se hubieran impuesto al nacido cuando fueran iguales. En los casos que una persona haya sido conocida durante más de cinco años, que es el caso como revisar, con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida de nacimiento, el tutorial puede solicitar que se supriman en la inscripción, en la de matrimonio y en la de nacimiento y en la de nacimiento de sus descendientes menores de edad, en su caso, el de los nombres que no hubieran sido usados. Sin perjuicio a lo dispuesto de los incisos anteriores, la persona cuyos nombres o apellidos o ambos no sean de origen español, también pueden solicitar, se la autorice para traducirlo al idioma al castellano. Para además solicitar la autorización para cambiarlos, si la pronunciación o escritura de los mismos es manifestamente difícil en un sentido de habla castellana. Ahora, si se trata de un menor de edad, que es el caso que vamos a analizar, que carece de representante legal, o si teniéndolo, éste estuviera impedido por cualquier causa o se negara a autorizar al menor a solicitar el cambio o supresión de nombre o apellidos a que se refiere esta ley, el juez puede actuar, ¿no? Puede resolver con audiencia del menor a petición de cualquier consanguíneo de éste o del defensor de menores y aún de oficio, que es lo que vamos a revisar precisamente ahora. Ya luego de eso entendemos que hay ciertos gestiones que hay que hacer, este es un procedimiento no contencioso, que se puede volver contencioso precisamente como lo vemos en los casos en que aparezca un legítimo contradictor, que en este caso puede ser que se niegue a autorizar la madre o el padre, el menor que quiera representar, que quiera cambiarse, ¿no? Teniéndolo, tiene la posibilidad, ¿no? En virtud del interés superior del niño, ¿no? El artículo dos de la misma ley nos dice que el juez competente para conocer de las gestiones a que se refiere la presenta ley es el juez de letras de mayor o menor cuantía en lo civil del domicilio del peticionario, que vamos a ver que en el caso que vamos a analizar es el domicilio de la Serena, un juez, sí, en el tercer, el tercer jugado de letras en lo civil de la Serena. Bueno, la solicitud correspondiente debe publicarse, vamos a ver que se cumple explícitamente con esto, en el diario oficial los días primero y quince de cada mes, o al día siguiente, hábil si dicho diario no apareciera en la fecha indicada. El extracto que se reacta por el secretario tribunal contiene necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres a pedidos que este pretende usar en reemplazo a los propios, ya dentro del término de treinta días, contado desde que la fecha del aviso, cualquiera persona que tenga interés en ello, podrá oponerse a la situación de lo que leíamos que este proceso se puede transformar en contradictorio, ¿no? En tal caso el oponente alegará conjuntamente con su oposición, los antecedentes que la justifique y después proceda sin forma de juicio presionando la prueba en conciencia en mérito de la inteligencia que ordene práctica. Caso contrario, si no hay oposición, el tribunal procede con conocimiento de causa, previa información sumaria de testigos, ¿no? En caso que en este, en todo caso, será obligatorio ir a la elección general del registro civil. Vamos a ver que en el informe también del registro civil aparecen cosas interesantes. No se autorizará el cambio de nombre o pedido o supresión de los nombres o pedidos, si el respectivo extracto de filiación, que como parte del informe repitirá la dirección, aparece que el solicitante se encuentra actualmente procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena fictiva, ¿no? En esos casos deben haber transcurrido más de diez años, dice la norma, desde que se encuentre cumplida la pena. No será necesaria la publicación a que se refiere el inciso segundo expresión de artículo, ni se admitirá la oposición en el caso del inciso tercero del artículo primero, ¿no? Que la publicación debe efectuarse en el diario oficial es gratuita. El artículo tercero dice que la la sentencia que utiliza el cambio de nombre o pedidos o de ambos a la vea o la supresión de nombres propios deberá cumplirse acuerdo a el despegue de veintiuno veintiocho de mil nove treinta y solo sortirá efectos legales una vez que se extienda la nueva inscripción. Para estos efectos tratándose personas nacidas en el extranjero y cuyo nacimiento no está inscrito en Chile será necesario proceder previamente a la inscripción del nacimiento en el registro de la primera sección de la común esencial. El artículo cuatro, que esta ley es súper corta, nos dice que una vez modificada la partida de nacimiento de la persona que haya cambiado su nombre o apellido de acuerdo con lo que establece los artículos anteriores, bueno, solo puede usarla en el futuro y en todas sus actuaciones, su nombre propio o apellidos en la forma ordenada por el juez, ¿ya? El cambio de apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante y no alterará la afiliación, pero alcanzará a sus descendientes sujetos a patria potestad y también a los descendientes que consientan en ello, ¿no? Que es la parte que modifica la ley 19.585 y que finalmente hace que esta acción de cambio de nombres no tenga efectos filiatorios, es decir, no altere la afiliación, ¿no? No va a cambiar el hecho de que va a seguir siendo hijo de la persona, quien es la madre biológica o el padre biológico. Aquí lo que se habla es del cambio de nombre o apellido, ¿no? Una cuestión meramente formal y que no altera la afiliación, pero alcanza a los descendientes de los sujetos a patria potestad del sujeto, ¿no? Y también a los descendientes que consientan en él. Si el solicitante es casado o tiene descendientes menor de edad, deberá pedir también en el mismo acto que se cambie también la partida de matrimonio y en las partidas de nacimientos de sus hijos. El artículo quinto termina diciendo que el uso malicioso de los primitivos nombres de apellidos y la utilización fraudulenta del nuevo nombre de apellido para eximirse el cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad, al cambio de ellos, va a ser sancionado con una reina de menores de su grado. También podemos ver que el artículo seis nos dice que se agrega al artículo treinta y uno de la ley cuatro mil ochocientos ocho sobre el registro civil que no podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas afectivas con respecto al sexo, contrario al buen lenguaje. En estos casos, si el oficial del registro civil en cumplimiento de lo que dispone el inciso anterior, se opone a la inscripción de un nombre y el que lo solicite, insiste, enviará inmediato a los antecentros de letra, quien resuelve en el menor plazo posible ese informe de juicio, pero con audiencia a las partes, si el nombre propuesto está comprendido en la hipótesis que acabamos de hablar, va a verificar, ¿no? Lógico que estas actuaciones están exentas de todo el impuesto. Y aquí termina la ley diecisiete mil tres cuatro cuatro, ya hemos visto que para efectos de la filiación no tiene no tiene efectos en la filiación, ¿no? Este cambio de nombre o apellido. Y vamos a revisar el supuesto del artículo primero, letra B, que es haber sido conocido más de cinco años. Vamos a ver cómo se procede y cómo fue este fallo que en definitiva va a marcar precedentes en conforme al interés superior del niño, que es lo que venimos a estudiar y que es lo que nos interesa en materia filiatónica. La cosa es la siguiente. Se encuentra en alzada la apelación deducida, ¿no? En representación del solicitante de este antecedente. Yo he borrado los nombres precisamente para guardar la identidad de las personas. En contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada con fecha diecinueve de enero del dos mil veintidós que rechaza una petición de cambio de nombre presentada con fecha dieciocho de octubre del dos mil veinte en favor de un niño que también hemos omitido el nombre. Pero para estos efectos el niño se quiere cambiarlo a apellidos, ¿no? Tiene el interés de cambiárselo a apellidos y lo realiza a través no de sus representantes legales sino quien tienen el cuidado eh otorgado por un tribunal de familia en vista que el niño fue vulnerado en sus derechos fundamentales eh desde su nacimiento por sus progenitores, ¿no? Mediante la presentación del dieciocho de octubre del dos mil veinte comparece el padre, ¿no? eh en representación del niño, ambos con domicilios en guardamos eh la identidad solicitando cambio de nombre en virtud de lo dispuesto en el artículo uno, letra B, lo habíamos dicho, de la ley diecisiete mil tres cuatro cuatro, refiere que la familia tanto biológica como extensa del niño a quien representa es de extrema indigencia, de privación sociocultural, antecedentes de alcoholismo, incesto de internaciones e instituciones de protección de gran parte de sus integrantes, motivo por el cual el niño fue separado de su madre y eh hermanos con tan solo un mes de vida, ¿no? Siendo trasladado al hospital de Coquimbo y posteriormente al hogar Redes, ¿ya? Agrega que por resolución judicial del veintitrés de septiembre del dos mil trece, eh los cuidadores detentan junto a la esposa y el marido el cuidado personal de eh el menor, el niño, perdón, atendido a la vinculación existente entre su cónyuge y el niño, la cuidadora del hogar Redes, que es quien eh el eh a quien le tocan le otorgan el cuidado personal, ¿no? Así las cosas eh manifiesta que José, que es el nombre del niño, se encuentra viviendo en forma definitiva en su hogar desde el año dos mil trece, ya que es eh año que empezó su etapa escolar, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá es eh vamos a borrar el nombre, se encuentra eh viviendo con estos estos cuidadores desde el año dos mil trece, vivió su etapa escolar, dándose a conocer por sus compañeros y profesores como con el nombre de la familia de los cuidadores, ¿no? Con con perdón, con él los apellidos, porque él se siente identificado con eso, ¿no? situación que se mantiene al día de hoy, que como vemos fue cuando se presenta la demanda ya eh dieciocho de octubre del dos mil veinte, es decir, eh la persona, el niño, ha estado más de siete años con la familia. Segundo, que el solicitante a efectos de fundamentar su petición acompaña los siguientes documentos, acompaña el certificado de nacimiento, acompaña el certificado de matrimonio, y acompaña la resolución que otorga el cuidado personal a favor de estos cuidados. Eh que a folio número once de estos autos se acompaña la publicación en rigor, se acompaña la publicación que habíamos dicho eh en el diario oficial el veintisiete de abril del dos mil veintiuno un receptor judicial realiza la información sumaria de testigos eh ofrecida en autos y los testigos dicen que hace siete años eh lo conocen que es miembro activo de un grupo folclónico eh también refiere del mismo modo que conocen al cuidador, ¿No? En tanto son vecinos y amigos del sector donde viven, los que rentan el cuidado personal del niño, y los que han velado por su seguridad y educación. Constándole que el menor se encuentra viviendo lógico del dos mil tres. En este contexto también se menciona a los apellidos, ¿No? Que los vamos a subir de inmediato. Siendo conocido en el lugar de donde es, ¿No? De esta manera eh por otra parte comparece también que el otro activo, ¿No? Que es amigo con más de diez años de la familia y que también lo conoce y que también dice que ha sido conocido, ¿No? Situación que se mantiene inalterable por el tiempo. Es del caso es que vamos a ver que eh el dos octubre de dos mil veintiuno, ¿No es cierto? Se acredita que no existe oposición, no hubo oposición en el juicio, se transformó en un juicio meramente no contencioso, eh hasta que se evacúa el informe del registro civil que eh ponen antecedentes que la madre, el niño, quien representa el solicitante esto auto es y nombran la madre biológica, ¿No? Indicándose el nombre del padre, el rubro respectivo. La mayor abundamiento dicho informe indica que el artículo dieciocho de la ley cuatro mil ocho cero ocho dispone que solo podrán pedir rectificación eh de alguna inscripción las personas que de esta eh se refiera, es decir, sus representantes legales o sus heredos, ¿No? Cuestión que eh como hemos visto ya en el caso eh los cuidados no detentan, no son los representantes legales ni tampoco heredero. Agrega el artículo cuarenta y tres del código civil que son representantes legales eh de una persona, el padre, madre, adoptante, su tutor o curador, ¿No? Que en este caso el eh niño no es adoptado, ¿No? Está siendo con el cuidado personal en en estricto riesgo. Así sostiene que el peticionario de estos autos en opinión de dicho servicio, no tiene la calidad representante legal, lo que habíamos adelantado, ya que conforme a lo dispuesto al artículo trece y ocho del código civil eh que acabamos de leer en relación al número cuatro el ejercicio de la patria por estat le corresponde a la madre, ¿No? Que en definitiva aparece eh acá. Por otro lado se hace presente lo dispuesto al inciso final del artículo primero de la diecisiete mil tres cuatro cuatro el cual dispone que si se trare de un menor de edad que careciera de representante legal o eh si teniéndolo este estuviera impedido como es el caso por cualquier persona o se negara a autorizar al menor para su ciudad en cambio o supresión de los nombres o apellidos a que se refiere esta ley y después resuelve con audiencia al menor, ¿No? Eh finalmente se manifiesta la convivencia de citar al menor, la vemos, y expresar el parecer respecto a la rectificación solicitada, ¿No? El principio de interés jurídico del niño que eh es lo que nos completa a nosotros. Con fecha veintiocho de diciembre de domino de un uno tiene lugar la audiencia eh pone asistencia menor, se le consulta, ¿No? Al menor y eh en ese sentido eh nos dice que está en conocimiento de esta rectificación de apellidos y agrega que se encuentra viviendo con el matrimonio eh desde los cinco años y que la actualidad tiene catorce, ¿No? Y que manifiesta que siente como padre, se identifica con ello, sigue por el por lo tanto quiere llevar el apellido. Luego de esto vamos a ver el fallo de la segunda eh lo puse como presupuestos jurídicos porque son las normas más interesantes a la hora de eh obtener el raciocinio de eh la corte de apelaciones porque eh el caso es que la primera instancia falla falla eh rechazando la rectificación de eh los apellidos en virtud de lo que acabamos de decir que eh no tienen la legitimación, no son los representantes legales ya del niño, entonces por tanto no puede pedir, pero veíamos, veíamos que eh hay una norma, ¿No? La diecisiete mil tres cuatro cuatro, que es precisamente la del cambio de nombre, que eh al inciso final del artículo primero dispone lo siguiente, si se trata de un menor de edad, como veíamos, que carece eh de representante legal, teniéndolo, este estuviera impedido por cualquier causa, se negara a autorizar al menor para asociar el cambio de su decisión de nombre o pillos a que se refiere esta ley, a todo esto, la madre biológica eh no fue a vida, trató de ser notificada porque lo que había dicho el registro civil es que se citara a la madre, a ver la pertenencia, la actriz que es un hombre con el menor, siendo que la madre era eh quien eh había puesto en violencia al niño, ¿No? Entonces ahí se contradijo el servicio. En definitiva el informe, el servicio apunta al interés sobre el niño como tomar una decisión sobre su propia identidad, pero a la vez lo pone en riesgo al tratar de citar a la madre, ¿No? La madre no es sabía, en definitiva. El juez resuelve con audiencia del menor a petición de cualquier consanguíneo o de este o el defensor y aún de oficio, que es para donde va el fallo de la segunda, ¿No? Que del claro tenor del precepto recién transcrito es inequívoco que inequívoco que toda persona, incluso los menores de edad, están facultados para pedir el cambio de uno o más eh nombre o apellidos con que haya sido individualizada en su inscripción de nacimiento, ¿No? Incluso la ley en cuestión contempla la hipótesis de que el niño y niña, como vimos, o adolescente, que no cuente con representante legal y manifieste su voluntad de cambiar su nombre, debe ser oído permitiendo con ello el juez actuar de oficio, ¿No? Esta norma jurídica adelantada en su tiempo, como vemos, considera a los niños y niñas adolescentes como sujetos de derecho en plena sintonía con los avances de esta materia que se ha desarrollado por la jurisprudencia internacional y nacional y la doctrina especializada, ¿No? El interés superior del niño, muy muy adelantada la norma, ¿No? Muy 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 adelantada. Es así que en su considerando cuarto, la corta apelaciones dice que con la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, el niño manifiesta, el tribunal acudó su voluntad de querer cambiar su sabiduría y los motivos que justifican. Así mismo se encuentra acreditado que la menor, que la madre del del niño, ¿No? Desde hace más de catorce años que no mantiene ningún contacto, se acreditó por parte de los demandantes, eh, perdón, por parte de los solicitantes que, eh, no, no tiene contacto, ¿No? Por lo que desde ese punto de vista fáctico, es efectivo que nos ofrece, eh, la la representación legal. El considerando quinto de la corta apelación, uno dice que en el caso de Marras, además, no es necesario invocar el referente interpretativo que configura el principio de interés superior del niño, consagrado, ¿No? Como todos sabemos en el artículo tres punto uno de la Convención de Derechos Niños. Tratado de Derechos Humanos, que es ley de la República, por lo demás, ¿No? Eh, desde mil mil noventa, y que se traduce en un mandato regulado por normas cuyo fin es el respeto y atención a cada etapa de la vida del niño a partir de la búsqueda de suministrar su ejercicio y no restricción de sus derechos, por lo que debe ser considerado por todos, en especial en los momentos en que se va a tomar una decisión respecto al niño, ¿No? Estas pautas y criterios deben apoyarse inolvidiblemente en la consideración del niño y niña adolescente, como decíamos, persona, y como ciudadano, y como tal, deben serle reconocidos y garantizados los derechos fundamentales, su dignidad y el respeto a su libre desarrollo y su personalidad, teniendo siempre en cuenta sus necesidades particulares, ¿No? Eh, esto lo escribe Andrés Acuña Bustos, ¿No? El principio de interés superior del niño, dificultad en torno a la aplicación de la legislación chilena, ¿No? Opinión jurídica del dos mil diecinueve. Decíamos que entre los derechos reconocidos en la convención del niño, se encuentra también el derecho al nombre regulado en el artículo siete, que establece que el niño será inscrito, inscrito inmediatamente después de su nacimiento, y tendrá desde que nace un nombre, y en su segundo agrega, los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos en conformidad con la legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes de esta esfera. Cabe destacar también que es un derecho reconocido por el pacto San José de Costa Rica, en el artículo dieciocho, y en el pacto internacional de derechos civiles y políticos, en el artículo veinticuatro punto uno. Este derecho está indisolublemente ligado a la personalidad del niño, a su identidad, y cumple la función de servir como medio de identificación, ¿No? Al al permitir la verificación de la identidad del sujeto, ¿No? Eh es su identidad y la función de ser un signo relevante a su personalidad, por lo demás, dado que el nombre, al individualizarlo, instala al ser humano, en la posición plena de su personalidad, centro, diferenciándolo de la voluntad y de la acción, de poderes, de obligaciones, y de imputaciones, se realiza en su integridad física y espiritual, sin riesgo de diluirse en la masa. Esto nos dice eh plenier Adolfo, eh en el nombre de las personas, segunda edición actualizada, Buenos Aires, editorial, Astrea de Alfredo y Ricardo de Valde, ¿No? Se trata de un signo distintivo de la persona, ¿No? Ya lo decíamos y lo adelantamos, quien adquiere un derecho absoluto exclusivo a su uso, que asegura la posibilidad de no ser confundido con otro, o que otro no sea confundido con él, ¿No? El derecho al nombre patronímico constituye la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, el cual es oponible frente a todos. El considerando secto nos dice que atendido al anterior y a todo este razonamiento jurídico, el artículo primero, inciso final, de la diecisiete mil tres cuatro cuatro, antes transcrito, debe ser interpretado de conformidad con los parámetros que nos indica el interés de los niños, ¿No? Ahí a la luz del del derecho humano al nombre y a la identidad de los cuales el niño eh que es cuestión del caso es titular, ¿No? Ya que la aceptación o rechazo de la solicitud impetrada en el caso de Marras afecta indirectamente a su dignidad al haber sido conocido socialmente desde su más temprana edad con los apellidos de las personas que tienen a su cargo su cuidado directo y regular y con quienes además ha desarrollado vínculos afectivos. En este sentido, como decíamos, los sentenciadores de la corte de apelaciones estiman que es posible autorizar el cambio de nombre, teniendo en consideración que el juez pueda actuar de oficio cuando se trata de un menor de edad, pues este, pues este ha sido escuchado y carece de representante legal, lo vimos, la madre no ha tenido ningún tipo de contacto en catorce años en mérito de lo expuesto y teniendo presente lo dispuesto en los artículos primero, segundo, tercero, y cuarto de la ley diecisiete mil tres cuatro cuatro, los artículos ciento ochenta y seis dos veintisiete del código procedimiento civil, los artículos dos veintidós, dos cuatro dos, inciso segundo del código civil y artículos tres y siete y demás partimientos de la convención de derechos del niño, se declara en definitiva que se revoca la sentencia apelada de fecha diecinueve de enero del dos mil veintidós y en su lugar se 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 declara que acoge la petición formulada eh de rectificación de los cambios de apellidos, ¿No? En ese sentido eh se logra eh cambiar los apellidos y en definitiva se logra eh acoger la identidad de el niño ampliando, ¿No es cierto? La interpretación de la norma de diecisiete mil tres cuatro cuatro artículo primero inciso primero. En consecuencia se ordena rectificación de la inscripción del eh nacimiento eh y eh se pide al el registro civil que se practique precisamente las notificaciones correspondientes. Así que hemos quedado hasta acá, hemos visto como eh en vista del principio de interés sobre el niño acogido tanto por la convención de derechos del niño, lo acabamos de ver, el artículo tres punto uno, tanto como como el pacto del pacto San José de Costa Rica, el pacto de derechos civiles y políticos, ¿No? También eh y además de eso eh que es ley de la república por lo demás desde mil nove noventa aparece que se debe interpretar las normas eh más conforme aparezca al interés del niño que lo acabamos de ver en el caso es clásico eh entender que el niño es titular, ¿No? De la aceptación o rechazo de las de 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 el derecho a rectificar sus nombres y apellidos en virtud de su de su eh derecho a la identidad, ¿No? Eh y ese es el caso que les quería traer para que vean cómo eh por una acción de cambio de nombre puede tener efectos filiatorios en el sentido de que lo que se está acá jugando realmente es la identidad del niño, ¿No? Y que por lo demás lo liga, ¿No? Con sus progenitores eh social afectivamente, no biológicamente, pero sí eh son sus padres sociales. Así que vamos a quedar hasta acá, espero que les haya gustado esta revisión de la ley diecisiete mil tres cuatro cuatro con esta eh jurisprudencia que nos hace entender que eh puede pasar, ¿No? Eh que los sentenciadores de primera instancia falle. Gracias. 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 Gracias por ver el video.